Pero entonces vamos a saltar a una reseña rapidita, Modern Warfare 3 ya está disponible señores, lo más probable está jugando el multijugador, pero hace una semana salió la campaña y nos gustaría hablar de eso un momentito, porque la reacción del público, la prensa y todo el mundo ha sido una bien dividida, en cuanto si le gustó o no le gustó, hay mucha gente pateando lo que viene siendo la campaña del título. Giga, ¿qué tú piensas que en realidad está pasando? ¿Por qué esto sucede? Bueno, a mí me gustó, a mí de verdad me gustó la campaña. Sí es corta, pero siempre han sido cortas y es una porción del juego. Obviamente el juego se expande en los modos de zombie, multijugador y todas las otras cosas que vamos a estar viendo. Yo de verdad, y lo hemos estado hablando mucho nosotros trapastidores, hoy en día todo el mundo está odiando absolutamente todo. Todo el mundo tiene una queja que hacer y todo el mundo se va al extremo de que si algo no es lo mejor de la historia es lo peor. Y yo creo que eso es un problema que hay en cuanto al fandom que hoy en día y la gente vocal, que es una minoría usualmente, que patea este tipo de cosas. Son los que siempre están hablando mal de absolutamente todo, lo hayan probado o no lo hayan probado. A mí me gustó como mezclar los elementos de DMC y de Warzone, donde tú puedes buscar las placas y vas cogiendo armas dentro del stage. Y hicieron algunos cambios para que se sintiera más de un juego de mundo abierto. Dicen que es un copy-paste, que es un DLC. Mi gente, tiene un montón de modos nuevos. El modo de zombie es totalmente nuevo. Tiene un montón de cosas que van a estar llegando más adelante. Si te gusta o no te gusta, realmente por eso es que ellos tiran la campaña antes de que lance el juego, para que la gente tenga la oportunidad de terminarla rápido. Porque usualmente la gente no termina las campañas de Call of Duty. La gente primordialmente lo que juega en el multijugador. Pero a mí me gusta que mantenga la campaña. Porque uno, primero de todo, pues obviamente hay mucha gente que le gusta quizás sentarse a probar, a calentar con el juego de esa manera. También las narrativas que han tenido con los juegos de Call of Duty, yo pienso que han estado bastante entretenidas. Y usualmente las campañas son bien emocionantes. Yo creo que las trabajan muy bien. Y yo de verdad no tengo... A mí me gustó mucho. Y una cosa, yo escucho que la gente, quizás que es una basura. Y yo digo, ok, el gameplay está bueno. El juego a nivel técnico corre bien. La narrativa está interesante. Y el juego está... O sea, si no te gustó, es una cosa. Pero yo creo que se están yendo ya por el otro lado de simplemente odiar por odiar. Y pues, lo que te digo, la gente se queja también del precio del juego y todas esas cosas que es una realidad. Lo que estamos viendo hoy en día con todos los medios de entretenimiento. La realidad a mí me gustó. Más uniendo con todo el resto de las cosas, el multijugador, los zombies y todas estas cosas que vamos a estar recibiendo más adelante. Cuando lo podamos probar bien ya con todos los jugadores en los servidores. Pues, ahí es que entonces vamos a tener una mejor idea realmente de qué es lo que es este título. Pero en cuanto a la campaña, para mí estuvo bien. Estuvo fine. No es la cosa que va a cambiar la vida de todo el universo, pero estuvo bien. Corre bien. Se ve súper bien. Y me gustaron los elementos nuevos que pusieron. Si no te gustan, eso obviamente es tu opinión. Pero al final del día yo pienso que lo implementaron muy bien. Yo pienso que lo que pasa es que la gente escucha las noticias o escucha los anuncios que hacen las publicadoras. Pero no lo tratan de entender. Lo oyen, pero no escuchan. Exacto. Lo que nosotros vimos en la campaña se había dicho que iba a ser así. Ah, que se parece a Warzone. Están tratando de forzar a la gente a jugar Warzone. Oye, si tú piensas que esta campaña es un mega tutorial para aprender a jugar Warzone, yo te diría que no es tan mal. Pero sin embargo, si tú me dijeras que eso hace que la campaña esté mala, yo no lo pienso así. Esos son dos cosas totalmente diferentes. Exacto. Por eso, o sea, reality check. Yo considero que la manera en que contaron la historia y como diseñaron los personajes, esto es next level gaming. ¿Me entiendes? Sí, sí. Está bien buena. Yo de verdad que se me hace un poquito difícil entender porque la gente está un poquito incómoda con la campaña, pero para adelante. Opinión es opinión. Papi, welcome to 2023. 2023. Eso es 2023. Vamos a ir a... Gracias por ver el video.